Yo creo que te conté que la gente para comprar un kilo de azúcar, un kilo de arroz, un poco de leche, eran colas de colas de colas. A todo esto yo en el 82 no había nacido. Discúlpame, tipo así Venezuela. Ugi, ¿sabes qué me gusta de Perú? Que a pesar de que yo he escuchado mucho peruano diciendo que los peruanos no se apoyan entre ellos, yo sí siento que sí, que tu país le presta atención a muchas cosas del gobierno, de qué se está haciendo en el país. No es que el gobierno se interese, es que el peruano no se deja. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. En esta vuelta me encuentro con la Ugi, señores, por allá atrás con el bebé. Ya volví. Ya tu chave. De las cenizas como de Febe. La Ugi y yo vamos a analizar este video, señores. Yo le di mi micrófono a ella para que esté más cómoda y yo estoy agarrando el micrófono de invitado. Así que vamos allá, dejen su like, suscríbanse y síganme en mi cuenta por favor de TikTok. Que ahí vamos a estar muy activos. Amor, ¿cómo se llama el video de hoy, el título del video? El plan de Perú para liderar el crecimiento económico de Latinoamérica en el mundo 2025. Vamos allá mi gente. La economía peruana ha tenido una historia marcada por los altibajos. Desde la crisis económica del 82, que llevó a una fuerte devaluación de la moneda y a un periodo de hiperinflación hasta el boom económico del 2000, el Perú ha experimentado grandes cambios en su economía. En el pasado, la moneda peruana, el inti, era una de las más devaluadas del mundo. Las empresas peruanas eran vendidas a precios irrisorios y la calidad de vida de los peruanos era muy baja. En la actualidad, el sol es una moneda estable y fuerte y el sector financiero peruano ha crecido significativamente. La calidad de vida de los peruanos también ha mejorado mucho, aunque aún existen desigualdades significativas. Sin embargo, el Perú no ha estado exento de turbulencias económicas desde desastres naturales como los huaicos hasta la pandemia del 2020. Ni hablar de la corrupción. Han afectado negativamente a la economía peruana. También se ha visto afectado por los impactos económicos del conflicto en Ucrania. En 2022, Perú entró en recesión económica por primera vez en más de veinte años, debido a una serie de factores, incluyendo los mencionados anteriormente. Sin embargo, la economía peruana se ha recuperado en 2023 y se espera que continúe creciendo en los próximos años. Si bien se ha logrado recuperar, se estima que el Perú, para este 2023, seguirá creciendo, pero a una tasa baja, colocándole en un crecimiento promedio a nivel regional. Por eso mismo, para fortalecer sectores y lograr cambios notables en la calidad de vida de millones de peruanos, se han anunciado medidas para fortalecer e impulsar aún más la economía peruana. En esta oportunidad, veremos todas estas medidas, incluso proyectos que desatarán desarrollo y progreso al país, que colocarán al Perú en la cima del crecimiento económico en la región. Señores, la Uguis y yo vamos a parar cada dos minutos el video. Vamos a darte el pase a ti, Ugui, para que tú, como peruana, opines sobre esto. Y pues, mira, por ejemplo, en el video te muestran las colas que habían. Más o menos puso él el año como 82. Si no mal me equivoco, fue el gobierno de Alan García. Yo creo que te conté que la gente, para comprar un kilo de azúcar, un kilo de arroz, un poco de leche, eran colas de colas de colas. A todo esto yo en el 82 no había nacido. Discúlpame, ¿tipo así Venezuela? Claro. Bárbaro. Eran colas de colas de colas para poder comprar. Por ejemplo, un sol equivalía a un millón de intis. O sea, el dinero de las personas no valía nada. No valía nada, un millón. Nada, nada, nada. Ese fue el primer gobierno de Alan García, si no me equivoco. Y fue muy malo. Los ahorros de las personas, el país como tal en economía se fue en picada. Y ahí es donde, bueno, luego en el 90 entra Fujimori y en algún video lo comentamos. Junto a tres economistas hicieron un plan. Ahí fue que cambian la moneda. Este, porque ya no tenía sentido, pues no. No tenía ya absolutamente nada. Y eso, sin contar la píldora de oro, que fue que cuando Klae cerró, que Klae era un banco y un montón de jubiladictos tenían su plata ahí. Sí. Y Klae cerró y cerró con todo porque nadie pudo sacar su plata de ahí. No juegue. O sea, todo el que metió ahí dinero se le perdió. Sí, incluso había un... Tú sabes que acá en los programas cómicos se hacen muchos chistes de esas cosas, pues ¿no? Claro. Entonces sacaban a un pata, creo que es Arturo Álvarez, creo que se llama el cómico que interpretaba Klae. Ok. Al pata, al dueño de ese banco, pues ¿no? Y te decía todavía che verenga y se iba corriendo con la pata. Che verenga. Bueno, señores. Bueno, mire, todos los peruanos que pasan los 30 tienen que acordarse ese chiste. Yo lo sé porque mi abuelita me lo contaba, pero yo no había nacido en esa época. Claro. Bueno, señores, seguimos con el video de que che verenga. Me voy a quedar con esa palabra ahora, che verenga. En un mundo en el que las economías se desploman y resurgen con frecuencia, la historia de la economía peruana es un verdadero canto a la resiliencia. De ser un país hiperinflacionario, se ha convertido en una de las economías más sólidas de América Latina. Pero en la actualidad, ¿qué acciones se están tomando para fortalecer aún más la situación económica del país? En una declaración reciente, el ministro de Economía y Finanzas, MF, de Perú, Alex Contreras, anunció un conjunto de cinco medidas extraordinarias destinadas a impulsar la reactivación de la actividad productiva del país, con una inversión total de 5.080 millones de soles. Estas acciones representan una inversión significativa y un compromiso sólido del gobierno peruano para asegurar un futuro económico prometedor. Banco de la Nación, más fuerte que nunca. La primera de estas medidas implica un aumento sustancial del capital del Banco de la Nación, que recibirá 400 millones de soles adicionales. Este incremento tiene el propósito de fortalecer la función del banco en la inclusión financiera y mejorar los servicios financieros ofrecidos a sus usuarios. Especial atención se prestará a los segmentos más vulnerables, trabajando en estrecha colaboración con microfinancieras para asegurar que todos tengan acceso a servicios financieros de calidad. El Banco de la Nación desempeña un papel fundamental en el sistema financiero peruano y esta medida reforzará su capacidad para servir a la población y contribuir al crecimiento económico duradero del país. La segunda medida se enfoca en el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Se duplicarán las líneas de financiamiento del Programa Especial de Apoyo a la MAIP hasta alcanzar un total de 2.500 millones de soles. Este aumento en los recursos permitirá facilitar aún más el acceso al crédito a través de microfinancieras, como cajas municipales y rurales, así como financieras. El objetivo es claro, fortalecer el tejido empresarial de Perú, brindando a las MAIPES el apoyo financiero necesario para crecer y prosperar en un entorno económico desafiante. Ugi, ¿sabes qué me gusta de Perú? Que a pesar de que yo he escuchado mucho peruano diciendo que los peruanos no se apoyan entre ellos, yo sí siento que sí, que tu país le presta atención a muchas cosas del gobierno, de qué se está haciendo en el país. Porque por ejemplo, nosotros estamos haciendo una reacción de este video de cómo va la economía en Perú. Si en República Dominicana alguien hiciera un video como este, hablando de la economía de República Dominicana y hablando de cómo va el país, no tuviera ni un view. O sea, no tuviera ni una vista en YouTube. O sea, que a la gente no le dé importancia a eso en República Dominicana. Sin embargo, en tu país sí. Y aquí va eso. No es que el gobierno se interese, es que el peruano no se deja. Exacto. Esa es la diferencia. Porque, por ejemplo, hay algo que dijo el ministro de Economía el otro día que me pareció la sandez, pero así la sandez más grande que he escuchado en toda mi existencia. Cuando le hablaron del precio del limón, obviamente por el fenómeno del niño, el precio del limón ha subido. Pero la periodista le pregunta, ¿pero qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque ese costo nos lo venden a nosotros aquí. Cabe recalcar que de dónde sale, de dónde hacen el cultivo del limón, el problema está en que a ellos le siguen pagando una miseria por lo que le compran. Ok. Ya, entonces aquí viene, pero aquí vienen y cuadriplican el precio. Entonces, le preguntan qué pueden hacer y tú, dame una respuesta que tú creas que puede haber dicho el ministro de Economía. No me diga qué dijo una sandez. Pero una, dime una, una, sí, una que se te venga a la mente. Ya, no tengo ahorita, ¿pero qué dijo? Le dicen, pues no, que el limón está alto. Bueno, pero entonces cambien la olla de su casa y por hoy coman arroz con pollo. ¿Qué? Este señor, pero y entonces las cevicherías, que el plato bandera es el ceviche, bueno, que hagan oferta de arroz con mariscos. ¿Tú crees que un ministro de Economía va a decir una estupidez así? Se pasó ahí, se pasó el ministro. A ese nivel. Ahora, otra cosa que tiene el gobierno, y ojo, no es nada contra los extranjeros, pero aquí viene la realidad. Una forma de generar que el Banco de la Nación tenga un pozo, llámese, mayor dinero, en vez de ser desembolsado del gobierno, es no haberle exonerado la multa a todos los que estaban aquí de manera ilegal, a todos los venezolanos. Error. Yo te pregunto, y me dices si lo puedo poner de ejemplo, cuando tú sacaste tu carnet de extranjería, ¿a ti no te cobraron como 20 mil soles? Sí, muchísimo, muchísimo, más de ahí. ¿Hubo algún tipo de exoneración? ¿Tú hiciste algo? No, no. Es que también tiene que también calcular que eran otros tiempos, Ugi. Pero aquí viene, ellos han exonerado a todos los que quieran regularizar sus papeles, independientemente si es delincuente, si no es delincuente, si está requisitoriado. Ellos han hecho eso, todos los que quieran legalizarse, vengan, acérquense y están exonerados. ¿Qué es eso? Este, hay muchos peruanos como tú que están en contra de eso. Y no porque sean venezolanos o chilenos o españoles o de donde sea, pero ok, vas a exonerar la multa. Mira, cuando tú vas a una universidad y pides que te bajen la pensión, tú tienes que mostrar que no tienes los medios para que te recategoricen y te bajen la pensión. Si tú tienes una multa y, por ejemplo, eres una persona indigente que vive en la calle, que eres ambulante, no tienes, estás viendo bajo un puente, tú le muestras a migraciones o a la, bueno, a ellos, a migraciones, o debieron haber hecho, así como han creado una oficina exclusivamente en migraciones y han mandado a todos los demás a otro lado, ya igualito, pues, ¿no? Para que evalúen sus papeles, evalúen sus condiciones y todo lo demás. Además, cabe recalcar que hay muchísimos de ellos que hacen el papel de ambulante, pero tienen ya su dinero. ¿Por qué? Porque les es más fácil pedir que trabajar. Entonces, eso hubiese sido una forma de que el banco tenga y no que el gobierno tenga que desembolsar plata perjudicando a otras entidades. Esa es una. La segunda, que es lo que están haciendo con las MIPES. Yo no soy la voz negativa, es perfecto el plan. Ahora, lo bueno del plan es que también vean los intereses, porque si no, imagínate esas MIPES. Las MIPES son micro, pequeña empresa. Una micro, pequeña empresa no cuenta con más de seis trabajadores. Si el dueño de esa empresa, pongámosle una empresa pequeña en gamarra de polos, que solamente puedes tener seis trabajadores en tu nombre porque eres una micro, pequeña empresa, te metes en una deuda para aumentar tu capital y tener mayor producción, pero los intereses te comen. ¿Con qué va a pagar eso a sus trabajadores? Claro, es un... ¿Con qué va a ganar? ¿Va a dedicarse a pagarle al banco? Claro. Entonces, lo que tienen que hacer, perfecto. La idea está perfecta. La idea es que vean los intereses, cómo lo van a manejar las cajas. ¿Por qué? Porque las cajas también tienen que ganar. Si bien es cierto, les van a dar un plan mucho más accesible para que ellos puedan acceder al préstamo. Pero no te están diciendo cuánto de intereses le van a bajar para que ese micro, pequeño empresario pueda pagar su cuota y no pierda su negocio. Bueno, señores, nosotros estamos viendo aquí a la UBI que está, como dicen en República, aquí ya con el ministro de Economía porque está haciendo muchas payasadas. Tiene buenas ideas y es que son propias, pero verdaderamente no... Hay cosas que no están bien. Yo siento que él suelta la idea así como que hoy me la volví y hoy dije... ¡Sala! No, pero hay muchísimas cosas a las que tú dices que sí, que tienen razón, Ugi. De verdad que sí. Bueno, me gustaría en los comentarios que usted opine si está de acuerdo con lo que dice la Ugi. Hay mucha gente que puede ser que no. No, hija, cávenme con confianza. Más acabada que mis noches sin dormir no hay, así que tranquilos. Pero bueno, seguimos, mi gente. Desde la raíz, impulsando la economía rural de Perú. La tercera acción consiste en la creación del Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural con una asignación de 50 millones de soles. Este fondo respaldará el Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural del Banco del Desarrollo del Perú. El Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural desempeñará un papel esencial en la promoción de la inclusión financiera y el emprendimiento en las zonas rurales de Perú. Además de proporcionar financiamiento, ofrecerá capacitaciones y asistencia técnica en cuestiones financieras y productivas en línea con la política nacional de inclusión financiera. Este esfuerzo beneficiará a más de 50.000 personas que residen en las zonas rurales del país, fortaleciendo las bases de la economía peruana desde su raíz. Fondo Crecer, un paso gigante para el emprendimiento en Perú. Como cuarta medida, se fortalecerá y expandirá el Fondo Crecer con una transferencia de 180 millones de soles. Esta ampliación permitirá que el fondo amplíe sus actividades, incluyendo la oferta de créditos y garantías. Más importante aún, se abrirá la puerta a la participación de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar recursos del público, así como a empresas de factoring y de arrendamiento financiero. Este programa incluye opciones para el refinanciamiento y la consolidación o compra de deudas, lo que beneficiará a al menos 90.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país. Al fortalecer a las paimes, se fortalece la columna vertebral de la economía peruana y se fomenta un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento continuo. Un salto gigante para las MAIPS. La quinta medida está relacionada con el programa Impulso MAI Perú, al cual se asignarán 2.000 millones de soles adicionales. Con esta inversión, el programa contará con un total de 5.000 millones de soles. La intención es continuar brindando tasas de interés competitivas para las MAIPS, lo que respaldará su crecimiento y contribuirá a la recuperación económica del país. Los megaproyectos de Perú Una mirada al futuro El Perú es un país con un gran potencial económico, pero también con importantes retos que afrontar. Uno de los principales desafíos es mejorar la infraestructura del país, que es fundamental para el desarrollo económico y social. En los últimos años, el Perú ha puesto en marcha una serie de megaproyectos de infraestructura que tienen el potencial de transformar el país. Estos proyectos incluyen la ampliación del puerto del Callao, la construcción del puerto de Chancay y la tercera etapa del proyecto Chavimochic. Los puertos peruanos se preparan para el futuro. El Perú ha continuado con su plan de inversión en infraestructura portuaria, con el objetivo de aumentar la capacidad y eficiencia de sus puertos. Los principales proyectos en marcha son la ampliación del terminal sur del puerto del Callao, la modernización del terminal portuario de Matarani y la construcción del megapuerto de Chancay. Otros proyectos importantes que están en estudios o fueron declarados de interés nacional son el terminal portuario de San Juan de Marcona y el terminal portuario de Corío. Por su parte, el puerto del Callao es actualmente el principal puerto del Perú y uno de los más importantes de América Latina. Sin embargo, su capacidad está llegando a su límite, lo que está afectando al comercio exterior del país. La ampliación del puerto del Callao tiene como objetivo duplicar su capacidad, permitiendo el atraque de buques de mayor tamaño y la transferencia de más carga. Si bien recientemente recibió la llegada de uno de los buques más grandes del mundo de 400 metros con capacidad de carga de más de 186.000 toneladas, se espera que con la ampliación esto se convierta en algo recurrente. El proyecto está en marcha y se espera que esté terminado en 2024. Bueno, Ugi, para finalizar ahí con tu opinión y con la mía, eso de los puentes de Chancay está muy interesante porque le va a abrir muchas puertas, pero inmensas a Perú. De hecho, hay muchísimos países ya que eso lo ven genial y están tratando de colaborar con tu país para exportar muchísimas cosas. ¿Tu opinión final? Por ejemplo, en los últimos puntos que ellos dan, otra vez se vuelven a referir a las MIPE y a las PYMES. Las PYMES son pequeñas empresas y las MIPE lo mismo. Claro, lo que tú estabas diciendo hace un rato. Yo vuelvo a lo mismo. O sea, ellos están lanzando sus planes, todo bien bacán, pero en ninguna parte dicen que les van a bajar el nivel de intereses para que ellos puedan tener un acceso mejor. Sobre todo a las MIPE, que son micro pequeñas empresas. Es una pequeña empresa y es diferente. Ahora, les van a dar acceso a empresas o entidades que prestan dinero. No entiendo. O sea, van a tener que ser bastante, no sé, pues, incisivos en buscar. Eso es ya así que está... No, yo creo que esto es una proforma. Oh, claro. Yo creo que esto es una propuesta. Una propuesta. Y de esta propuesta ojalá que lo evalúen bien, sobre todo por el tema de que no hay que abusar del comerciante pequeño. El comerciante pequeño saca todos sus ahorros, poco más se empeña a su alma para empezar un negocio chiquitito. Bueno, nosotros conocemos ahí un empresario pequeño de gamarra. Y ese ha sacado préstamo 20 mil veces y se lo comen en créditos. Entonces, a mí lo que me da risa es, ¿por qué no les bajan el nivel de intereses que les ponen a los préstamos? Le prestan 20 mil soles. El hombre termina devolviendo 40. Sí, Ugi. Es que es el negocio de los bancos. Pero por eso, si el gobierno quiere ayudar a la micro pequeña empresa porque al gobierno le conviene que esa micro pequeña empresa pase luego a ser una pequeña empresa, ¿por qué? Porque el gobierno vive de los impuestos. Claro. Entonces, sí. Lo que sucede, Ugi, que ahí hay algo de que quieren ayudar a esos pequeños empresarios. Claro, a esos pequeños empresarios. Pero mentira, Ugi. Mentira. Quieren sacar beneficios siempre de todo. Un beneficio es ese, exactamente. Te prestamos dinero, pero tú que eres micro pequeña empresa, tú tienes un nivel de interés más bajo. Exacto. Tú que eres pequeña empresa, un nivel medio. Deberían de tratar de hacerlo de esa manera. La economía igual crecería porque la gente cumpliría con sus pagos. No se perderían los negocios. Claro. Pero, ¿qué le puede importar al gobierno si el gobierno vive de los impuestos de nosotros, el ciudadano de a pie? Vive de las grandes empresas. Y obviamente explota al pequeño empresario. Claro, Ugi. Y como todos ellos están tirados, como dijo un congresista, ¿no? Que usted cree que con 10 mil soles o con 40 mil soles uno puede vivir al mes, oye. Se pasan, se pasan. Entonces, obviamente la economía del país puede subir. El plan está bacán, pero tiene que haber alguien que regule bien que esas cosas se den. Que le bajen los intereses. Claro. Porque si lo van a dejar en manos del ministro de Economía, ya saben, como el limón no baja, no coman. Bueno, señores. Ahí vemos la opinión de la Ugi. Como siempre, decirle a la gente que en estos temas de economía, yo siempre pongo a la Ugi a hablar porque ella tiene más conocimiento que yo. Yo en verdad no sé nada de economía, pero he aprendido muchísimo con la Ugi. Y nada, mi gente, dejen su opinión ahí en los comentarios. Y síganme en mi cuenta de TikTok, por favor, que por ahí estoy subiendo reacciones de música, de cantantes de Yo Soy, de cantantes peruanos famosísimos y de un montón de artistas, señores. Así que ya ustedes saben, esto es Xeneco Show. Y la Ugi 2.0. Y la Ugi 2.0.